Hondureños dedicados al comercio u otros rubros de trabajo sufren uno de los peores males en la actualidad. Nuevas formas de extorsión que los mantienen con miedo y a muchos los llevan a la quiebra. Las más comunes según las autoridades son... La rifa apuntada con la cual pues estos recolectores de extorsión llegan a determinado negocio, a determinada estación de autobuses y le dicen a la víctima de que aquí le andaban el número con el cual pues ellos estaban entrando a participar en este sorteo. Sin embargo, ellos nunca hacen efectivo el pago de dicho premio. Otra de las modalidades que se ha detectado es la carguachada, como ellos le han llamado. Es que ponen a una persona, miembro activo de la organización criminal en X punto de transporte o en X colonia y le dicen a la víctima que tiene que pasar por ese lugar lavando el vehículo. Los servicios que no prestan y únicamente se dedican a recolectar el monto de dinero que exigen a las víctimas por disque lavar el vehículo. Estas son las dos modalidades que se han detectado. Según este experto en temas de seguridad, cada año los grupos de delincuencia organizada buscan nuevas estrategias para extorsionar a la población. El por qué sucede es debido a que la delincuencia, la criminalidad organizada va cambiando los procedimientos, las modalidades de comisión de crímenes y delitos y la extorsión pues es uno de los más rentables. Los rubros afectados por este flagelo son muchos, pero en mayor instancia los transportistas y comerciantes. Uno de los rubros más golpeados con el tema de la extorsión continúa siendo el sector transporte. Esto por algunas debilidades que se continúan dando. En un segundo lugar se encontraría el sector comercial informal que se encuentra en los principales mercados del país. Debido a esta situación que actualmente se enfrenta en el país, a muchos les toca cerrar sus negocios, otros cambiarlos de lugar y los que resultan con mayor pérdida son los pequeños comerciantes. Y hay casos también que tienen que emigrar de donde tienen el negocio o de su casa de habitación debido a esa presión que ejerce la extorsión sobre ellos. Los grandes centros, por ejemplo, supermercados, centros comerciales, etcétera, continúan operando con toda normalidad por los dispositivos y las capacidades que tienen para protegerlos. En cambio, la gente de base social sale más afectada porque es su único medio de vida, su único rubro. Según las autoridades que trabajan para combatir este problema, a lo que va de este año ya se han recibido más de 50 denuncias por extorsión, pero eso no es suficiente para combatir este delito. Por lo tanto, hacen un llamado a denunciar a los siguientes números. Continuamos insistiendo, lo importante de todo es que la población continúe denunciando porque al existir una denuncia se fortalece la parte investigativa y operativa de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y con ello se logra capturar y poner ante los tribunales de justicia a estas personas que ejercen el cobro de extorsión. Las líneas son tanto la 143 como el 911 y también, Quique, lo pueden hacer a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos pueden encontrar como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con imágenes de Cristian Herrera y la edición de Norman Orellana, para HCH Noticias, Quique Vázquez. ¡Gracias!